El tiempo, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar, se los digo sinceramente. Adolfo Ángel empezó a correr a mucha gente valiosa de la organización musical Los Temerarios. Primero corrió a Mario Alberto Ortiz Pichardo y luego corrió al temerario menor Charlie Abrego y luego de paso agarró con su primo hermano del alma que arrancó y empezó con él, Fernando Ángel Alba. Ah, nos corrió a todos, nos corrió a todos y el tiempo puesto, el tiempo es muy sabio y si lo dejas que haga su trabajo, el tiempo hace su trabajo. Ahora resulta que ya no pueden hacer nada musicalmente o grabar como antes, pues porque ya los demás los corrió, ya los corrí, se equivocó, sí se equivocó y lo tiene que aceptar, tiene que aceptar a uno, no pasa nada si aceptas un error que cometiste en la vida.